de hablar de la junta y de los artistas, mi amor, pero a uno que están criticando, muy duro es al Alfa. ¿Por qué? Lo están criticando porque él no ha ido, mi amor, a apoyar la marcha. Y el Alfa tiene un abogado bacano. Un defensor, mi amor, porque secreto salió a defenderlo. El famoso biberón. ¡Tíralo! A la mierda, mándalo a la mierda a todo el que te está criticando, olvídese. No se lleve de eso, que aquí todos somos dominicanos. Que el Alfa no ha subido algo. Ustedes no saben lo que es el Alfa cuando viene a ver que está en cualquier compromiso, que él no ha subido nada porque subió esa última foto. Esperen que él suba algo. Suelten a los artistas urbanos en banda, que nosotros somos de ustedes. Y ustedes son los que nos tienen aquí. Vamos para allá, para la junta allá que tenemos que ir. Porque la guerra es con nosotros, con la junta. ¿Cuál es la mierda? Vamos para allá, eh. Vámonos todos. ¿Entienden? Yo hablo en general, yo hablo por todo. No tanto por... El secreto tiene razón, porque si sube la gasolina es culpa de... Los urbanos. Si hay un terremoto es culpa de... Los urbanos. Si tiran basura en la calle es culpa de... Los urbanos. Bueno, mi amor, pero que la mayoría de cosas son culpadas. Es que los urbanos le deben mucho al gobierno porque siendo fiesta el gobierno se la paga... Pero, mi amor, todo el mundo criticando al ARFA. Mi amigo sujeto. ¿Cómo que se llama? ¿Secreto? Las fiestas populares, ¿quién las paga? El gobierno. El gobierno, amor. ¿Y dónde cantan todos ellos? ¿Y quiénes presentan? ¡Tucha con la rata! ¡Señores! ¡Tucha con la rata!